Música Sé que vamos a llegar, sé que vamos a llegar Si seguimos caminando sin dar pasos atrás Sé que vamos a llegar, sé que vamos a llegar Si seguimos caminando sin dar pasos atrás Oh Señor de los cielos, oh Padre celestial Te pido que me ayudes en este largo caminar Oh Señor de los cielos, oh Padre celestial Te pido que me ayudes en este largo caminar Oh mi Señor Jesús, hermano celestial Guía tú mi camino por la senda espiritual Oh mi Señor Jesús, hermano celestial Guía tú mi camino por la senda espiritual Hoy te quiero agradecer, hoy te quiero agradecer Por esa paz del alma que tú me viniste a dar Hoy te quiero agradecer, hoy te quiero agradecer Por esa paz del alma que tú me viniste a dar Gracias Señor te doy por todo lo que soy Por todo lo que veo, lo que tengo y lo que soy Sé que vamos a llegar, sé que vamos a llegar Si seguimos caminando sin dar pasos atrás Gracias Señor te doy por todo lo que soy